hola bienvenidos sean a su canal psico máster acompáñenme hoy en la siguiente noticia muy bien amigos el día de hoy les tengo una buena noticia se acaba de informar lo siguiente por parte del presidente de la república francisco sagasti y también por el ministro de salud les comento lo siguiente el día de hoy amigos se ha lanzado la nueva campaña de vacunación a nivel nacional es decir se ha unificado todas las instituciones en una sola y simplemente ahora se tiene como resultado que hay una sola plataforma es decir ustedes ya no tienen que vacunarse por separados como se estaba llegando a realizar algunas personas se tenían que ir al seguro de ex salud otras al sis otras se tenían que ir a los seguros privados y todo eso verdad no ahora ya no es así en el nuevo plan de vacunación que implementado el gobierno todos tienen que consultar en esta plataforma según la edad que ustedes tengan por ejemplo si yo tengo 80 años ya me toca recibir vacuna contra el cob y entonces si yo soy de ex salud tengo que entrar a la plataforma pongo el hombro por el perú si es que supongamos yo tengo 80 años y soy del sis lo mismo tengo que entrar en la plataforma pongo el hombro por el perú si por ejemplo yo pertenezco de repente a un seguro privado lo mismo tengo que consultar en la plataforma pongo el hombro por el perú no entonces como pueden ver acá esto se llama el nuevo plan de vacunación es un plan y una campaña nacional de vacunación contra el kobe 19 se llama pongo el hombro por el perú conoce si estás en el padrón nacional de vacunación antes de entrar a la plataforma para que tú puedas ver cuál es la plataforma donde tienes que simplemente consultar y automáticamente ahí te va a salir el lugar la fecha ok y donde tienes que acercarte a vacunar recuerda que el cronograma es en función a los años de edad que uno tiene por ahora se está vacunando solamente a personas de 80 años hacia adelante ok amigos entonces a partir del día viernes 16 entonces empieza empieza la vacunación masiva en todos los distritos de limica ya ok para las personas que sean mayores de 80 años a más así que como puedes ver acá simplemente para ya ir a la plataforma algo rápido que te quiero mencionar dice vacunate y protégete de los riesgos más graves del coronavirus no la nueva estrategia de vacunación con enfoque territorial es gratuita y llegará a todas las personas mayores de 18 años peruanos o extranjeras residentes en el perú en esta primera etapa comprende a los adultos mayores de 80 años con una vacunación territorial en lima metropolitana y callao a realizarse los días 16 17 y 18 de abril así como los días 23 24 y 25 de abril en diferentes puntos de vacunación distribuidos en 22 distritos de la capital esta experiencia se expandirá progresivamente otras regiones del país además de las que ya iniciaron como son la libertad arequipa san martín loreto cusco y cajamarca ok amigos entonces todas las personas simplemente que tengan de 80 años a más tienen que ingresar a esta plataforma ok para que puedan verificar si efectivamente ya está programado su horario donde ustedes tienen que acercarse a vacunarse ok el horario y el lugar esta es la plataforma esta plataforma yo te voy a dejar en la descripción del vídeo no te preocupes tú lo único que vas a tener que hacer es colocar tu dni tu número de documento bueno acá seleccionas no si es que tienes dni carnet de extranjería pasaporte permiso temporal ya seleccionas eso y colocas acá si tienes dni colocas tu número de dni le das acepto a la política ciudad y le das clic en continuar y eso sería todo entonces automáticamente ahí te va a estar arrojando tu día ok tu hora y el lugar en el cual tienes que acercarte a vacunar contra la COVID-19 recuerda algo muy importante por ahora solamente consulten las personas que tienen de 80 años a más las demás personas también pueden consultar pero no le va a salir ni hora ni fecha ni lugar de vacunación simplemente le va a decir que en los próximos días no se le va a estar asignando un lugar una fecha y una hora para que ustedes vayan a vacunarse pero las que ya tienen de 80 años a más las personas que tienen de 80 años a más ya les está arrojando día fecha y hora en el cual ustedes tienen que acercarse a recibir su vacuna contra el COVID-19 bueno amigos cuídense bastante esa era la información que quería compartirles el día de hoy ya estaré informando más en los próximos vídeos y este enlace esta plataforma te voy a dejar en la descripción de este vídeo nos vemos